A ver, es cortito, vamos haciendo intervenciones más cortitas para poder hacer o generar un diálogo. ¿Le incomoda a Claudio Orrego, porque es cosa de mirar los números, de mirar las comunas, le incomoda de alguna manera haber sido el candidato votado por la derecha, además de la gente de centro y de su sector? Pero claramente, las comunas del rechazo, podríamos decir, son las comunas como algunas en que usted ganó como un 90% de la votación. Y además, comunas en que hubo baja abstención en relación a otras. Es decir, la derecha lo apoyó Claudio Orrego. Está muteado. Está muteado... Gobernador. Gobernador, escucha al pueblo, está muteado. Decía que en democracia todos los votos valen por igual. Y nosotros fuimos súper claros que le hablamos a todo el mundo y agradezco con mucha humildad a las personas que, sin pensar como yo, me dieron su apoyo. En la centro-derecha, en la izquierda, muchísimo independiente. Y ojo, terminemos la caricatura. Ganamos en esas tres comunas, pero ganamos en otras 20 comunas también. Inclusive comunas donde los partidos de mi amigo Gonzalo Vinter, que está ahí y lo veo, le mando un abrazo grande, también habían ganado. Entonces, este fue un trabajo bien transversal. Creo que logramos superar las barreras, no solamente de mi partido. Mucha gente votó por mí, a pesar de ser DC. Y eso es verdad, y hay que reconocerlo. Pero bueno, nosotros hicimos una propuesta de cambio social y de justicia territorial y ambiental. La gente conoce mi trayectoria, sabe que soy un demócrata y que voy a trabajar con todas y con todo. Y eso generó un apoyo transversal que acepto con humildad. Y mi manera de retribuir eso es haciendo bien la pega. Para eso nos eligen a los gobernadores y a los alcaldes. Y eso es lo que voy a hacer yo, trabajar con todas y con todo. También con la gente que votó por Karina Oliva, porque ella tuvo una gran votación, un 48% de las personas. Y uno tiene que ser demócrata, decir, tenemos que ser capaces de incorporar a todo el mundo y todas las visiones. Pero el norte es claro, mayor justicia territorial en la región más desigual de Chile y la más segmentada también. Bueno, ¿cómo ve esto Gonzalo Vinter? Perdió Karina Oliva finalmente. Estaban bien optimistas, pero sumaron aquí, sumaron allá y ganaban, pero no ganaron. No, perdimos. Perdimos ayer la elección de gobernador de la región metropolitana. Igual yo no haría un balance del todo negativo del proceso electoral general, porque recordemos que esta elección es la segunda vuelta de la primera vuelta de gobernadores que fue hace tres semanas y que iba con otras elecciones. Por lo tanto, si bien yo estoy triste porque no ganamos en la región metropolitana, no hago un balance totalmente negativo para mi sector del proceso general de elecciones. Por algunas cosas que ya se han dicho, de hecho las comentaba el senador Osandón anteriormente. Ahora quería comentar sobre el tema de los votos de las distintas comunas y los sectores socioeconómicos. Yo creo que ahí hay un dato que es interesante y otro que no es tan interesante. Yo creo que los buenos análisis siempre son los que parten por la autocrítica y que cuando uno ha terminado de hacer la autocrítica entonces pasa a lo siguiente. Yo creo que plantear que todos los votos de Claudio Rego son, digamos, una oligarquía que se está defendiendo de las transformaciones no es cierto. Si uno mira bien los números, no es cierto. Si bien ese efectivo que le fue mucho mejor en comunas donde en general le va muy bien a la derecha y que por lo tanto los votantes de derecha votaron por él, sí es cierto. Pero también ganó comunas rurales, etc. Y en comunas populares, en donde Carina Oliva le ganó a Claudio Rego, Claudio Rego también sacó un porcentaje de votación. Y yo a esa gente no la quiero despreciar. Yo a esa gente no le quiero decir que su voto no me interesa, por el contrario. Me pongo el desafío de convocarla. Y en tercer lugar, también desde la autocrítica, bueno, en las comunas populares, en donde Carina Oliva le gana a Claudio Rego, la abstención fue brutal. Por lo tanto, también hay una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras chilenas que no se levantaron a ir a votar por Claudio Rego, pero tampoco se levantaron para ir a votar por nosotros. Por lo tanto, yo en vez de alegarle al árbitro, voy a irme con la tarea de seguir construyendo un proyecto en donde esa gente sí se levante. Ahora, ¿qué es lo que sí es interesante como dato sobre esa pregunta que hacía Monse, que no me la hizo a mí, pero la estoy respondiendo igual, es que si hace 15 años atrás yo le hubiese dicho que hay una candidatura que está apoyada implícitamente por la derecha y explícitamente por la concertación, hubiésemos pensado que esa candidatura iba a sacar el 100 y saca el 51. Con eso solamente estoy diciendo que obviamente hay un cambio en la correlación de fuerza o hay un cambio en la distribución de los bloques políticos en Chile que es muy importante. Los partidos que apoyan a Karina Oliva hace 15 o 10 años se les llamaba izquierda extraparlamentaria, ni siquiera tenían representación política y ahora son capaces de dar una contienda en términos bastante similares. Gonzalo, ¿por qué cree usted que la gente no se levantó? ¿Por qué ustedes no mueven a la ciudadanía si son los convocados a mover la ciudadanía? La gente ayer participó prácticamente un 20% del padrón y uno esperaría que los liderazgos nuevos, los liderazgos frescos, movilizaran, pero los números no movilizan. No entusiasman. Sí. Oye, solo, Julio César, antes de contestar, comentar que me invitaron justo el día después de la primaria en que movilizamos muy poco y tuve que responder esta pregunta y después de la elección grande en que nos fue bien, nunca me invitaron. Solo me invitan a comentar malas noticias para mí. Es que siempre lo tenemos. Siempre tenemos escrito cuando le vamos al Frente Amplio invitemos Gonzalo Vinter. Siempre está así dentro de nuestro estatuto. Háganme una y una. Háganme una y una. Cuando le va bien invitamos a Pablo Vidal. Ah, la verdad que ya no es del Frente Amplio. No, no, es del Frente Amplio. No, andamos. No. Ya. No me toquen ese tema. Ya. Vuelvo a lo anterior. No, yo creo, quiero hacer la autocrítica desde el Frente Amplio en esta elección en particular. Yo creo que quizá pusimos mucho énfasis en conectar la candidatura con un momento destituyente que Chile efectivamente está viviendo y en donde esta destitución de un sistema, de una clase política, etc. se vive con mucha radicalidad pero esa radicalidad no necesariamente se expresa en las propuestas. ¿Y qué es lo que no fuimos capaces de hacer? Habiendo hecho eso yo creo que no fuimos capaces de plantearle a los trabajadores y trabajadoras chilenas en qué iba a cambiar su vida en qué iba a hacer mejor su calidad de vida porque una u otra persona estuviese sentada en ese asiento y con esas facultades. Y yo creo que ahí hago una autocrítica de parte del Frente Amplio que no supimos poner el énfasis en aquello. Bueno, fíjese que ayer yo hice un ejercicio, Patricia, en las comunas de la Reina, Vitacura, Lobalnechea, Las Condes y Peñalolén, en la primera vuelta Claudio sacó 105.000 votos, 702. y Carina Oliva, 48.000 votos. En la segunda vuelta Claudio Rego sacó 240.566 votos y Oliva, 54.000 votos. Fíjese que 135.000 votos subió en esas comunas Claudio Rego y la votación de Vamos Chile de la primera vuelta fue de 134.136 votos. Como diría nuestro colega Salfate, todo calza ahí, todo. ¿Por qué la gente sí se levantó de un sector a votar y la gente de otro sector no se levantó a votar, Patricia? ¿Qué cree usted que pasó? ¿Cuál fue el fuego ahí? ¿Qué era lo que Claudio le hacía sentir a la gente que le daba sentido para salir a votar? Bueno, hola a todos en primer término. Primero decirles que me siento honrada de ser de región y poder estar adivinanzando los resultados de Santiago. Bastante bueno descentralización. Mira, la verdad es que yo creo que en los ocho no pasó nada raro, Patricia. Ganaron los que habían ganado en la primera vuelta y siguieron ganando. Solo en la Araucanía lo dio vuelta. Vamos Chile. Mira, yo creo que no podemos negarlo. Lógicamente hubo un voto en ciertas comunas y yo creo que se repitió en todo el país un voto de bueno, apoyemos si no nos gusta ninguno bueno, apoyemos aunque en el fondo no sea tan alejado de nuestras posturas. Yo creo que eso es lo que sucedió y creo que cualquier persona en el fondo puede tener ese sentimiento. Ahora, el análisis previo de cómo lo tiene que hacer nuestro sector para evitar que tengamos que llegar a estas instancias que también pasó en mi región. Si se fijan en el Maule tuvimos segunda vuelta con candidato independiente con una candidata de la democracia cristiana candidata de la democracia cristiana Cristina Bravo ¿cierto? Se dio electa y sí hubo mucha gente en mi sector que abiertamente mostró el apoyo hacia ella. Entonces, creo que tampoco estos fenómenos son buenos para el país en el sentido de que tengamos que llegar a este tipo de votación no por convicción sino que por otros temas que a veces no son los que deberían motivarnos a votar. Así que creo que era algo lógico esperable. Patricia, pero la derecha hoy día está derrotada. Está quizás en su peor momento desde el regreso de la democracia en constituyentes en gobernadores incluso en alcaldes. finalmente hoy día su sector es el sector minoritario dentro del espectro político y parece ser que están un poco perdidos de qué hacer en este minuto. Y le voy a hacer un análisis están un poco perdidos en el tema de las expectativas electorales porque si uno ve el Chile del estallido social la consecuencia electoral del estallido social era claramente que la derecha tenía que bajar su votación. Es decir, ilusionarse con que la derecha podía irle mejor era también no entender el estallido porque el estallido es respecto a todo un sistema con el eslogan de los últimos 30 años, etc. Pero obviamente los palos le llegaban más fuerte al sector de la derecha dentro de las demandas ciudadanas. Entonces, ¿por qué en algún momento al tiro la derecha se ilusiona con un mejor resultado electoral si Chile no se congeló por la pandemia? Chile siguió pensando lo mismo y el apoyo a las demandas del estallido social era mayoritario. Entonces, quizás ahí Senador Osandón también le falló el contacto con la realidad. ¿Puedo hacer una decisión de... Patricia, Patricia después es Senador porque hablaba...